Vamos inmediatamente con las canciones tituladas Apiánate de mí y tu gocecito Estoy desperté Entre las canciones de tu mano a la pere Con el encarco y el recuerdo de tu piel Con esta grudor en el neno de mente Llegar en suspirar Para mi bella que con la vida también De mi amor de sangre yo suelo escuchar Apiánate de mí y tu gocecito Estoy desperté Entre las canciones de tu mano a la pere Con el encarco y el recuerdo de tu piel Con esta grudor en el neno de mente Llegar en suspirar Para mi bella siento la misma suerte Y en mi amor de sonrisa o de escuchar Atormentando mi vida sin poder Me canta bien la profunda de mi alma Y en mi cama Bien, soledad de tu piel Me canta bien la profunda de mi alma La que importancia es el poder de mi vida No te da mi corazón No te da mi corazón Música A tu mirada reflejada en todas partes Y como tumba en los ojos de tu tanquecer Tu despedida me lastima cada instante No, no te va, no te va, no te va Tú eres mal Música 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 Música